¿Qué es el estreñimiento infantil? Pues el estreñimiento básicamente se refiere a evacuaciones que son duras o que son secas y que se tardan en presentarse. Y estas evacuaciones producen dolor cuando se llegan a presentar. ¿Y en qué momento ya podemos considerar que un bebé tiene estreñimiento? Pues las evacuaciones en los niños dependen mucho de su alimentación. Un bebé, por ejemplo, que está alimentado a la leche materna o con la fórmula puede evacuar hasta dos, tres, cinco veces al día y es normal. Ya a partir del año de edad, las evacuaciones con una vez al día es suficiente. Entonces ya cuando dejan de evacuar dos, tres días y cuando evacúan, las evacuaciones son dolorosas, entonces ya ahí podemos empezar a hablar de un estreñimiento. ¿Aún con la leche materna, el bebé puede tener estreñimiento? Claro, el estreñimiento se puede presentar desde los recién nacidos hasta los 18 años o más adelante. Pero sí, cuando están alimentados con la leche materna, mucho depende de lo que la mamá coma, de la cantidad de líquidos que la mamá esté tomando y de la frecuencia con que se le dan las tomas al bebé. Es muy importante dejar que los niños tengan su propio vaciamiento gástrico y un tiempo considerable entre cada toma para que puedan digerir adecuadamente la leche. Claro. Ahora, como padres, ¿qué podemos hacer? Sobre todo como mamás primerizas, siempre nos asustamos de no hecho popoya y estamos horas levantando piernitas, sobando rodillas, dando masajito en el estómago. ¿Qué podemos hacer realmente que funcione? Lo importante es vigilar que cuando las evacuaciones se presenten no les generen dolor a los bebés. O sea, a lo mejor los bebés en lo que se empiezan a adaptar y empieza a madurar todo su aparato digestivo pueden llegar a tardar en presentarse las evacuaciones. Pero si cuando hace, no sé, cada tres, cuatro días, el bebé las evacuaciones son blandas, no le duelen, no hay ningún problema y lo podemos dejar a que solito empiece a adaptarse. A diferencia de que cuando se evacúa, si llora, le duele o no puede evacuar y está pujando mucho, entonces ahí ya hay un problema y es importante ir a su pediatra o a su gastroenterólogo para que lo revise.